Si te juraste que tú me amaría, y aunque el mundo se acabara, tú serás mía, pero no estás corazón. Si vienes como soy, o supieras que mi alma no te pertenece, y aunque tú te sobran, es que no lo es que soy, estoy loco por tu amor. Si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente, el que nos pido, no es tu suerte, vuelve a la suerte de mi barrieta. Vuelve a mi herida, y en mi vida se me está acabando, y el acto de la cabeza destrozando, que mi pecho moja en la izquierda, y si tú estuvieras.